El Perú El Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Plante cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas montañas, hermosas sierras, rizueñas playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, es mi Perú Es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, es mi Perú Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indómito Inca prefiriendo morir Le gozuras a la gran hermosa tierra del sol Le gozuras a la gran herencia de su valor Ricas monetañas, hermosas sierras, rizueñas playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Plante cadenas aunque la muerte vea llegar Ricas monetañas, hermosas sierras, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú 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 Es mi Perú